¿Tú conoces otra vez? No, pero... ¿Tú conoces otra vez? No, pero... Sí, ella quiere, pero no me coincide con ella. No, bueno, señora. Mira, ella hace... Yo la voy a hablar ahora con ella, ¿verdad? No le puedes dejar eso. Ella trabaja en tu afersa. ¿Y hasta qué hora está allí? Ahora voy a hablar con ella. Si se lo dejas allí, yo... Pues que mañana no me voy a levantar. No, pero no, que yo no estoy en cuenta de ella. Y después de dejarle ella, tengo que dejarle él a ti. Ya me voy a levantar. ... ... ... ... Gracias por ver el video.